Entonces, si la pasaste bien Ay, sí, digamos que sí ¿Por qué dices eso a cada rato? Te estoy diciendo solo si la pasaste bien ¿Por qué tienes que contestar así? Ay, es que me paras diciendo lo mismo a cada rato Y a cada rato lo mismo, lo mismo ¿La has pasado bien? ¿Dices tus amigas? Ay, en serio, ya, en serio, ya molesto No siento, si yo sabes por qué te lo digo Solo porque quería que en serio la pasaras bien Y que tú le daras por un momento Sobre, ya sabes, el problema Ya sabes Sí, claro Bueno, yo terminé Me voy a mi cuarto, ¿sí? Hasta más tarde No sé por qué, pero estoy muy cansada Perfecto Creo que dormiré hasta las 7 Al menos Porque además no dejaron nada de tarea en la escuela Claro, si es el primer día Que estaba pensando No sé por qué, ¿sí? No sé por qué, ¿sí? ¡Rainbow! ¡Rainbow! Hola, Blitz. ¿Qué haces en mi cuarto de nuevo? No, solo venía a decirte que ya es de día. ¿Qué? ¿Qué quieres? No debí quedarme, dormí toda la noche. Bueno, solo ven que ya voy a servir el desayuno. Ah, ok. No puede ser que me he quedado dormiendo la noche. Bueno, al menos yo no me siento cansada. Un tiempo, esto ya está. Muy bien. Te espero otro día genial en la escuela. Sí, eso es lo que espero. ¿Quieres que te lleve de nuevo? Sí. Bueno, entonces como de repente, antes de que se te haga tarde. Sí, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué más voy a hacer? ¿Y ya te has hecho amigo de algún profesor? ¿O al menos te cae bien alguno? ¿O al menos le caes bien alguno? No, no lo creo. Aunque sí, la profesora de ciencias es una... ¿Cómo decirlos? Ofender a... Una... Por no decir otra cosa, mejor decir que es una... Una con. ¡Wow! Tanto así. Mmm, sí. Bueno, yo me voy a cambiarme. Espérame. Y yo pensé que mi profesora de ciencias era la profesora más malvada del mundo. La cosa es que yo sé que sí me va a ir bien. Hoy no tengo ganas de ser vincha. Vamos a ver qué hay por acá. Listo. Así es, vivía. Ay, re embuda. Se re embuda, se te va a soltar. Listo, ya estoy aquí. Muy rápido, entonces. Sí, rápido. Muy bien, ya llegamos. Está bien. Ya tienes que entrar. ¿Trajiste tus libros? Sí. ¿Trajiste tu almuerzo? Sí. ¿Trajiste medicinas? ¿Para qué? Solo era... Precautivo, o como se diga. Ay, está bien. Bueno, yo también tengo que entrar. Vas a tener la salida, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Luego nos vemos. Adiós. No quisiera que Rainbow crezca tan rápido porque... Lo siento, lo siento, señorita. Lo siento. No, no, no. No importa, no importa. ¿Dónde quedó mi... 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 Mi moletín? Está por allá. Gracias. Se le ayuda a levantar. Lo siento, en serio, lo siento. No, no. Fue mi culpa. No me fijé para dónde iba. Me llamo Blitz. Soy... Soy... Pumpkin Cake. Soy profesora en... En la escuela de aquí. Ah, ¿en la escuela? Sí. Ahí está mi hermana. No sé si usted le enseñe. Mmm... La verdad, recién oí mi delegada. Ayer... No vine porque no me tocaba turno. Tal vez me toque con su hermana. Ah, eh... Eh, claro. Bueno, yo tengo que irme así. No voy a llegar tarde. Ah, sí. Claro. Pase. Gracias de nuevo. Eh, eh... Por nada y disculpe. Ah... 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 Bueno, que siento. Dije, ¿por qué? Sí, soy yo. Me respondió. Eh, ¿qué es por ti? ¿En serio? Sí. Chicas. ¿Eh? Eh, ya, ya, ya. Re mudas. Tendremos que no ibas a venir. Bueno, sinceramente ya pensaba que te ibas a arrepentir de descanso de escuela. Twilight. Eso no se dice. Bueno, eh, eh... Olvídalo. No importa. Bueno, eh... Dices, es un poco tarde. ¡Ah! ¡Tarde! ¿Qué eres? Ya voy a tocar la campana. Vamos a tener que entrar a salón. ¡Mau, ma, 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 ma! ¡Vaya! Es profesora en la escuela de mi hermana, pero... Es tan joven. No sabía que había profesores tan jóvenes. Tendrá como mi edad. Tendrá como veintitantos años. No sabía que había profesores tan joven. Y... También es linda. ¡Wow! y comunicaciones, no la entiendo muy bien. Yo tampoco, pero al menos se cree que la profesora no se puede explicar. ¿Cómo le entendió la escuela? Pues, buenos días, alumnos. Buenos días, días. ¿Cómo están? ¿Es una profesora o es una alumna que ha entrado a hacer una broma? Buenos días, alumnos. Yo soy su nueva profesora de comunicaciones, la señorita Pumpkin Cake. Sí, dígame. Profesora, disculpe, no es por ser, no es por ser metiche, pero ¿cuántos años tiene? Oh, claro, tengo 27 años. Esa es la edad de mi hermano. No es tan vieja, no puedo creer que sea profesora ya. Bueno, alumnos, espero que todos nos llevemos bien y que entiendan la clase de comunicaciones, ya que a mí me gusta siempre que se vayan a su casa sabiendo algo. Me cae, me cae bien. Sí, a mí también me cae bien. Bueno, alumnos, vamos a empezar con la clase. Presten atención, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer primero es... Wow, 27 años, no es tan vieja. Las demás profesoras tienen más de 30. Debe haber terminado rápido o rápido o debe haber terminado su carrera. Bueno, la verdad no sé. Yo tampoco sé cómo puede ser, profesora. ¿De qué tanto hablan, chica? Ay, Alexis, no te metas. Ah, ok, pero después cuando no tengan a nadie para el baile, no me estén llorando. Ay, en serio, es molesto. Ya cálmate, Sunset. Al menos que iré invitarte al baile. A mí, mi loca lo voy a aceptar. Lo harás. Ya volteate. Ok, pero ya sabes, lo harás. Porque a este chico nadie se le escapa. Sí, nadie se te escapa, Alexis, ya lo sé. Ya sabes, ninguna chica se le escapa a este chico. Excepto las clases, así que presta atención si quieres aprender algo, Alexis. Sí, profesora, sí. Muy bien. La profesora te regañó. Cállate.